Bueno, pues vamos a ver, lo que estamos viendo en Cataluña simple y llanamente es la crónica de la muerte anunciada, ¿no? Es decir, tenemos un gobierno que ha perdido ya toda compostura y todas las líneas rojas las ha traspasado, ¿no? Y lo hablamos en mil y una ocasiones, es decir, tenemos un gobierno que es el primero en toda la historia democrática de España, es que ni tan siquiera Zapatero, que empezó la deriva con Zapatero y Empres, pero el de Sánchez es el primero que omite todas y cada una de las cuestiones de Estado, ¿no? Antes había unas cuestiones partidistas y unas cuestiones de Estado, de unas cuestiones de Estado que eran unas líneas rojas que ningún partido político, ni de derechas, ni izquierdas, ni medio-princionista, pues se atrevía a traspasar. Ahora estamos ya en un momento, como hemos dicho, en donde la Constitución ya se la pasa por el forro hasta el propio Partido Socialista, es decir, un partido que tenía una tradición democrática, es lo que tú venías comentando, y no es el Partido Socialista, ya es el Partido Sanchista, que esto sí cabe peor, porque ha destrozado auténticamente el Partido Socialista, o sea, Pedro Sánchez ahora mismo ya, bueno, pues ha sometido absolutamente a sus propios intereses personales y partidistas el Partido Socialista, lo cual esto lo va a tener muy complicado, bueno, pues de ahora en adelante, en este caso el futuro presidente del gobierno, este convencido de ser Alberto Núñez Feijó, para poder llegar a pactar ciertas cuestiones, porque es que con Pedro Sánchez es imposible pactar, es imposible completamente pactar, con lo cual, insisto, es muy grave lo que estamos viendo, es que Pedro Sánchez no solamente está destrozando a España a nivel económico, a nivel político, a nivel social, sino que también ha destrozado un Partido Socialista que tenía una tradición democrática, una tradición constitucional, una tradición de respetar esas cuestiones de Estado, estando más o menos de acuerdo con su ideología cada uno, pero que tenía esa tradición, ahora ya no la tiene, es que se cargó al PSOE, y va a haber un problema importante, no solamente en el presente, sino que también en el futuro para poder gobernar España, y lo va a tener Alberto Núñez Feijó, porque no queda ya PSOE con quien poder pactar ciertas cuestiones, ya no queda, no queda, lo único que queda es un partido sanchista, sometido a los intereses, como bien decíamos, de los independistas, de los proetarras y a los intereses de fuerzas que ya no sabemos ni lo que hay por detrás, hablábamos de Marruecos, luego hablaremos más sobre ello. Yo la daré a todos.